ahí está vamos todavía estoy en vivo vamos youtube vamos vamos pases a youtube muchachos también pases a youtube y yo quiero ser una lumbrera yo quiero ser una lumbrera para que estoy enfocando la otra estoy en youtube vaya para youtube que comemos hoy no sé ahí vamos a hacer este hola andrés youtube mire usted sale ahora de acá qué película recomiendo y mire la pasión de cristo buenísima marcos yulín hoy estuviste con johnny gustavito mandalo un cariño como anda johnny mi amigo johnny adorn como está johnny bien hola hermanos vayan para youtube que vamos a seguir ahí ahí está suscribirse al canal de el pastor milazzo de mani usted pone milazzo de mani usted pone milazzo de mani y le da a seguir milazzo de mani y se va para youtube sí porque quiero hacer un poquito de youtube prenda que no me diga que no usa youtube en esta época de la humanidad se tiene que usar youtube hermano como lo voy a youtube entonces vaya para la página de youtube milazzo de mani pone youtube pone milazzo de mani ahí voy a estar en vivo un rato se pone picante youtube está lleno de católicos está bien qué grande mandarle cariño gustavito y decirle que lo quiero se va para youtube pone la tele me miran la tele es la caballa no la vi pero la vamos la vamos a ver en youtube y ahí salimos y youtube no youtube youtube así que vayan todos para youtube los amo los quiero mañana voy a salir a lado de la tarde mañana le prometo que voy a salir dos de la tarde voy a salir podrido todo queremos salir a la calle queremos en la iglesia queremos volver a nuestra vida más nos tiene cansado este así que vaya para youtube que ahora nos vemos ahí lo vamos lo quiero lo bendigo todos los días 2 de la tarde y la noche argentina este es su programa pero que lo haya ayudado en su matrimonio hágame caso y a ver cómo la bendición lo va a llevar sigo en youtube vaya para allá suscríbase chao un cariño enorme vamos para youtube bendiciones para todos nos vemos ahí hermanito de youtube lo seguimos en fase y por acá grande déjame terminar acá con este subir en hd para para que voy a poner subir en hd sin continuar ahí está ahora sí hermanos de youtube cómo están hermanos cómo va todo hermanito no hay sonido como que no hay sonido se escucha o no se escucha hola se escucha se escucha bien o no walter williams cómo va todo hermano cómo están ustedes cómo está la familia gustavo abril eugenio hola milán rodrigo jiménez dios la bendiga gladi josefina carlos aparte acá los cosos van boom 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 la gente que va va escribiendo se escucha así bueno gloria a dios gloria a dios hermano se ve en la tele aparte no eso está bueno de youtube porque salimos en la tele escucharon los consejos que les di del matrimonio del cielo muy buena película claudia bendiciones volvimos a youtube diego vamos walter williams bien el ministerio mundial hola pastor me bloqueo de facebook sin querer ahora te voy a desbloquear vamos youtube hola pastor volvimos de vuelta como todo para la noche no sé qué pasó que arranque youtube y se cortó se cortó no sé qué pasó este siempre viéndolo jorge y paola de hermanos grande grande vamos a cantar con mi hija vamos a cantar jorge y paola sigue muy buenas bendiciones hablo un poco de eso también el recasamiento esto es complicado dan eso complicado yo siempre les digo que es un matrimonio y para siempre pero bueno la biblia dice venida a mí como han sido llamado no venida a mí como han sido llamados entonces o sea cada matrimonio que se vuelve a casar es complicado hay que estudiar lo hay que ver cómo fue de qué manera se casaron me entiende porque cada vida es un mundo hay que hay que ver si se separó porque quien de los dos fue que engañó porque que engañó dios dice que no puede hacer su vida pero la que fue engañada así entonces es complicado pero lo que yo les aconsejo es que no se separe no se separe restaurando vídeo cariño grande gasto y pastor juan grande no se separe cuide su matrimonio cuide su familia cuide cuide sus hijos pastor querida roxana de acá para allá de acá para ya walter querido ana luna pone hola rami se durmió está trabajando ramiro hija este bendiciones pastor vamos suárez y caban y grande uruguay pastores saludos para brisa y jorge pastor escuchamos la enseñanza y estamos de acuerdo en todo lo que habló pasa que estos temas hay que hablarlo a cara de perro claro hola pastor soy fabián saludo desde canning sos un genio gracias fabi mi barrio canning es la única casa del alfarero milagros del cielo muy buena película me pasó me paso donde vaya pastor gracias que cante la nena pastor talla adentro estás como querés papá si este saludo para chana 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 cuál es chana ver decime si volvió a trabajar y dios nos respalda pastor más que bendecido vamos todavía saludos de banque el pastor se siente cansado fuera coronavirus la vallón vamos a la vallón saludo de aldobón si grande a la bolsa de bursaco donde está el alfarero en canning pastor ya lo vamos a poner todavía no está película para matrimonios y tengo que buscar alguna pastor si se casa por iglesia católica por matrimonio conoce cristo usted lo casa sé cómo no voy a casarse en casamiento por la iglesia evangélica bursaco don orión en san josé josé sepas qué lindo qué lindo comparte el vivo para que crezca un poquito más el vivo de youtube y por supuesto de él es seguir a esta página sume se esté si me encantaría producir películas cristianas me encantaría me fascinaría hacer películas cristianas de testimonio me encantaría yo tenía un amigo me acuerdo hace muchos años en méxico qué a tu señora chana grande de esta vista se perdonan me gusta vista como no tener la foto acá no se ve quién es éste está la ciudad del ricky ford sí sí está la compraba el ricky acá la vuelta en la ocean drive en la casa donde compraba él estas son las que usaba el ricky si no no caí en cana me quería meter presión por predicar el evangelio pero dios me liberó hermano el señor me liberó porque porque mi dios es más grande dios es más grande dios no tiene que ayudar roberto amigo me pone que hacer ese amigo querido nuestro dios es más grande y nunca dios permite que a sus hijos les ocurra nada dios no tiene que ayudar con esta pandemia que se acabe esta pandemia demoniada que se acabe y toda esta locura pagó fianza no me retuvieron en la calle y me dejaron el poli me dijo patrón a la gente ahí está loca que no quiere que le oren y qué sé yo a gente en arrastra no tipo marley pero estamos ahí estamos ahí estamos esperando que se acabe esto mi marido empezó a seguir pastor qué bueno gladi me alegro mucho más de un cariño grande queremos que se acabe esta locura que se acabe esta locura de una vez por todas y se dio está enojado con el tiempo con el pecado con todo el pecado que ocurre en el mundo dios está enojado hermanos dios está enojado dios está enojado exactamente qué bueno tengo 43 años con igual que 25 años estamos mi señora cuatro hijos grandes qué pasó con el debate que me parece pastor que le están faltando respeto cinco días sin fumar vamos todavía muchachos me alegro como conquiste una hermana y hacerte bien creyente y sea un caballero y que dios te muestre la hermana que iba a ser para vos este con el tema del mexicano que este es más de mexicano qué pena del veganismo no sé mucha chica que no quiera comer carne que no como carne todos los días para mí si no hay carne no hay comida así una para mí si no hay carne no hay comida tiene que haber carne siempre saludo de radio revolución pilar argentino cariño grande para toda la gente de pilar este pero tengamos fuerza y creamos que dios lo tiene tengamos fe de que dios va a calmar todo esto que empiecen a buscar de dios son una bendición jorge y que más impacto venga a casa comer un asado claro que si vamos a ir amigo mexicano uno me acuerdo que te iba a contar el aceite en la iglesia para qué sirve para la sanidad de los enfermos dice la biblia la pastora white se casó dos veces también pastor hay que ver qué le pasó cuando quiera le haga un corte de pelo claro que sí claro vamos con un cortecito de pastores latín y aquí en argentina se hablaba de los sonidos de trompeta y muchas del cielo y son las bocinas de cristo muchachos de cristo que estaba usando que que pronto se acaba todo es cristo es cristo que está avisando que va a venir a llevar a su iglesia entiende es jesús es jesús de nazaré jesús de nazaré que está avisando que hay que irnos al cielo para para poder ganar un lugar en el eterno tiende tenemos que empezar con las enseñanzas para abrir casa del alfarero en todo lado el pelo largo como sansón si muchachos voy a dejar pero largo acá arriba que crezca y que crezca y que crezca cate que llega hasta acá atrás tengo tristeza está encerrado y pero te tenés que meter onda para eso te estamos ayudando para eso estamos dando una palabrita para eso estamos queriendo alentarte para 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 que sepas que hay un dios grande y poderoso que que te va a ayudar saludos a zoe que te va a ayudar que te va a bendecir este y que nunca te va a dejar me entendés me dio el bono para poder ayudar a mi familia que bueno para comprar mercadería me alegro mucho cristian me alegro mucho de corazón aguante el alfarero vamos maxi querido conocerse una norte si yo viví yo viví en el country indio cual ruta 8 y ruta 6 hacia pasando pilar country espectacular teníamos caballos hay campo hípico la pileta más grande que vi de todos los cantos y la vida y en indio cual cristiano alto cristiano ronaldo cristiano ronaldo se olvida la facha es este pero me si aguante mes este entonces el manito siempre fiel siempre feliz te va a ser de bendición 15 y 23 horas ahora argentina 14 22 horas ahora miami mañana voy a salir en vivo lado de la tarde también los llamo los quiero los bendigo vamos a descansar ya hace más de una hora y media casi que estoy ya me voy a afeitar no me gusta mucho la barba a mí me voy a afeitar no si hay una casa del alfarero entre tan suave no es mía no cuando estoy eléctrico no se pasa que el calor después de una hora y pico se ve como te mata el calor el rincón del litoral queda cerca de mi iglesia pido oración por matrimonio si voy a volver a la tarde voy a volver y wilson falta wilson no estoy dejado en la isla fuera coronavirus mañana voy a ser vivo a la tarde pero voy a hacer de adentro porque acá afuera olvidate a las 2 de la tarde miami ahora con calor es insoportable que bueno fabián que bueno las 11 mi problema con el alcohol conocí a cristo y lo acepté en mi corazón que bueno que bueno te hace falta liberación si no mañana voy a estar mañana a las 2 de la tarde todo del g12 no yo soy de jesús compa faltó la camisa de la palmera me puse la camisita de ricky ford cómo está la compa todo bien un cariño para débora si conocí un bailable baila le conocí todo muchacho yo vivía de fiesta en fiesta antes de conocer a jesús baile y baile y farra y no agarra vamos a las piñas y todos los desastres que que hacía cualquier chiflado hasta que conocía a dios hasta que conocía a dios saludos para mickey villalba aaron compa la quería meter preso el pantón pero nadie puede porque dios está con nosotros oramos para que salga todo bien a ver dos tipos audaces por el mundo entero si al ricky sí 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 ricky era más ganado era más ganado vamos a una oración abre en el nombre de jesús jamesito oramos por toda la gente que mira te vivo bendecimos su vida su familia sus hogares sus matrimonios que estén unidos bendecidos y en victoria estamos reprendemos todo el espíritu inmundo le echamos fuera por la llaga de jesucristo y declaramos un tiempo de victoria y de bendición que pronto se termine este coronavirus para tener más y más del cielo amén amén y amén sé te lo puedo aceptar sí lo que pasa que como no estoy predicando acá la única imagen que tenés es esta como no estoy predicando no tengo mi iglesia acá la única imagen que ves es la de los vivos pero cuando me voy a predicar ya ahí te vas a dar cuenta que soy el apóstol milazos la imáñez los llamo con el alma y el corazón nos vemos mañana de la tarde mañana salvo por youtube por facebook por los dos vamos a descansar ya muchachos olvidate a la mañana el mediodía la tarde y a la noche no te olvides y te va a salvar el matrimonio ya hermano los quiero bendición para todo